Vamos a felicitar a los beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer ganaron, lucieron bastante bien como caballos, así se dice, en el béisbol. Ayer representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores beisbolistas de grandes ligas de Estados Unidos. Y la novena mexicana, el equipo nuestro, desde la primera entrada empezó a hacer carreras. Destacó muchísimo el primera base, Meneses. Él es de Culiacán, Sinaloa, estaba en AAA, pertenece creo a Washington, de grandes ligas. Cuando sale Soto, que es un bateador de los más importantes ahora en grandes ligas y lo transfieren, se arreglan por más dinero en su contrato, pasa a San Diego, suben a Meneses, al equipo grande de Washington. Y desde que llega, empieza a batear, arriba de 300 en la temporada regular. O sea, lo tenían injustamente relegado. Y es como el Soto, claro, no gana lo que le pagan a Soto. Gana mucho menos, pero es un peloterazo, tremendo bateador. Ayer bateó dos honrones desde la primera entrada. Y lo felicitamos mucho, fue el más valioso del juego. Ayer produjo carreras, creo que tres o cuatro carreras de las once, las produjo él. Y el otro que lució mucho fue a Rosarena, de origen cubano, nacionalizado mexicano. Él estuvo en México, jugó en México, jugó en Yucatán. Y nos pidió que quería nacionalizarse mexicano. Y nos dijo que si se nacionalizaba, él está en grandes ligas también. Iba a jugar con el equipo de México y está cumpliendo, porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado. Y está ahí. Y aplicadísimo. Además, es muy buen bateador y produjo también ayer, bateó un doblete. Les puedo comentar todo esto porque me desvelé viendo el juego. Valió la pena. Valió la pena.